Hola, soy Carlos Travaini, soy argentino, vivo en Venecia desde hace más de 20 años. Yo he comenzado como diseñador 3D y mi primer paso en el mundo del 3D fue hacer ilustraciones de arquitectura. Poco a poco me fui pasando el diseño hasta voy a dedicarme a tiempo lleno en el diseño de objetos. Italia es una fuente inspiradora por el diseño. Los grandes diseñadores trabajan aquí y están en contacto permanente con un nivel alto del diseño industrial. Hace 6 años, 7 años que estoy en Venecia de este lado. En ese periodo cuando llegué conocí a Alecia. Hola, soy Alecia Rosada, soy veneciana. Me he formado en artes visuales y diseño industrial. Soy diseñadora. Bueno, yo siendo italiana nací ya con muchísimos puntos de interés y de artes y de muchísimas inspiraciones que me rodeaban. Venecia es ya de por sí una ciudad muy linda, tiene una estética increíble a nivel arquitectónico. Y también tiene un altísimo nivel de calidad de producción. Cuando conocí a Alecia, enseguida en el primer periodo ya coincidimos en un montón de efectos, sobre todo en el diseño. Yo en la libreta te enseñé un par de dibujos. Primero un poco solo para reírnos. Hemos comenzado a diseñar juntos. Sí, empezó un poco nuestra relación. Que hoy se mantiene bastante sólida en la parte del diseño. Nos llevamos muy bien. Fue como un punto de encuentro y seguimos dibujando hasta el día de hoy. Hemos comenzado haciendo proyectos puntuales para algunos clientes. Poco a poco nos dimos cuenta que podíamos generar una manera de vender proyectos a medida para ser cortados por máquinas CNC. Al tener presente la necesidad de apuntar sobre todo a una gama que fuera de tamaño más grande, miramos alrededor con la necesidad de parametrizar estos productos. Es ahí cuando encontramos Shift Diver pudimos decidir hacer este proyecto. Demoramos un año para cumplir la primera fase y ya en el segundo año empezamos a proyectar lo que hoy se transformó en un Modify. Eso ya es un paso más grande y mucho más importante para ofrecer un producto diferente de lo que hacen otros. Música 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 Música